Yo sé que voy a hacer con esta libertad Si paso todo el día recordándote Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise ver que me equivoqué Cambia quien más quería por una ilusión Pero si aprendí la vida es una escuela Y aunque yo no lo quiera sufro por tu amor Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Quisiera perdonarte y olvidarlo todo Sinceramente amor me muero por volver Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise ver que me equivoqué Estoy arrepentida, te pido perdón Pero si aprendí la vida es una escuela Y aunque yo no lo quiera sufro por tu amor Te quiero abrazar, te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te quiero abrazar, te quiero besar Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero abrazar, te quiero besar Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí